y qué pasa gente y hoy en fuera de cámara hemos hecho con el spawner de esqueletos que yo he tenido y con los bloques que hemos podido tener esta granja de esqueletos tardamos como media hora en hacerla ha muerto el esclavo movistar porque es así de puto así de puto así de puto ya tengo la manera de quitar esto sin agua sin agua sin agua un delfín puto muere yo no soy animalista bueno si soy animalista pero no de delfines puro perro por javi hostia que esto me rompe la armadura no 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 puta madre puta madre nunca mejor dicho voy a quitar la armadura que no quiero que se rompa que soy muy serio con el tema de que se me rompa la armadura hostia no me he cambiado de skin es verdad que soy muy serio muy serio con el tema de que esto de que se me rompa la armadura otro más qué puto hay por ciento e hice un yunque con el hierro que tenía vale y ahora tengo un arco de esto si un arco bastante bueno la verdad de poder 3 irrompible 3 que le dio a danny uno de estos joven tío que pasa con los guardianes de verdad y vale esta es la única manera de hacer que se quite lo del agua este tema en los guardianes y el agua van a hinchar mucho lo que vendría siendo las bolas de dragón demasiado va a ser verdad así que vamos a tener que picar lentito despacito no sé que no me acuerdo que decía despacito quiero que digas despacito al despacito para que te acuerdes si estás despacito me cago en tu puta madre pescado de mierda ojalá te mueras voy a cortar la polla y se la voy a dar a mi a califa tira tira sube sube no si ya me di cuenta ya me di cuenta o no he dicho cuente no javi se vuelve feminista parte 1 qué haces qué haces qué haces qué haces qué haces qué haces porque la cagas porque la cagas mata mata dani mata muere mata muere ahí está creo que el viejo puta está esperando a que salga aquí un cofre para robarse las cosas no sé algo bastante raro creo que va a pasar aquí y todo el mundo está en el instituto mientras que yo estoy confinadamente puto amo o una concha nautilus aunque vaya con escudo me hace daño igual el desgraciado este que tiene un arco con poder 3 no te pases chaval y rompí el de tres poder tres recuerden lo gente a mí el favor de llevarte toda esta mierda ni por favor ahí tengo fatiga minera cuando leí no vale hay que ir poniendo de estos cuando salga agua un coral chorrus madera de esta típica de los barcos hundidos de micra esta fase va a ser difícil pasársela voy a vaciar mi inventario de mierda que tengo aquí pura mierda joder sí que lo tengo lleno de mierda es que no quiero quitar los libros el carbón y las cosas importantes porque sé que dani el rata los va a robar es que lo sé dani todavía sigue con fatiga ayuda los guardianes qué hace el perro de dani qué hace el perro de dani parte 1 estamos literalmente sobrepasando las leyes de la fucking física aquí pierro qué perro el guardián tocho ahí está muerto si no tiene vida chaval joder dios está aquí está aquí una decoración crack pero claro tenemos un problema que no ha puesto un bloque de tierra entonces ya tengo que picar con cuidado para que no pase lo que creo que va a pasar tiene que salir ya un cofre madre mía quiero ya que un cofre me de diamante lo necesito qué asco del fin ya madre mía qué asco de delfí eh que me mata un delfín qué rata las abejas dónde están que no las veo por ninguna parte joder tío nada más salen conchas de nautilo eh yo quiero diamante me siento ya diamante de verdad dije diamante no pescado pero bueno con más hierro si es posible joder me va a dar mucho asco el nivel del mar diría yo eh dios está aquí estaba aquí creo que esto va a ser algo difícil llevarlo bueno hoy este episodio la skin se me ha olvidado a cambiármela como es de costumbre he traicionado a jesucristo ahora ya merezco ser matado por el chico fitness tiri 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 está muy activo papi no era así está está muy activo papi en el día de hoy vamos a andar con las piernas bueno imagino en el día de hoy vamos a andar con las piernas Ahora con la pierna es muy fácil, si tú no puedes ser unos cortos manco polla, tú tienes que mover la pierna y moverla, igual que la mueve tú para hacer una paga, la tienes que mover también para eso. Tú ya sabes papi, chico fitness. Vamos a contar chistes sobre delfines. He escuchado un cofre de mi zona abriéndose, Dari, lo voy a cargar. ¡Ah, no, hostia puta! Un bicho mágico. ¡Oh, no, no, no! ¡Mierda! La magia violadora de humanos. ¡No jodas, otro más! ¡Por favor, acabate ya, fase del mar! ¡Qué asco das! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer, hijo de puta? ¿Qué me vas a hacer? ¡Qué asco da la fase del mar! ¡No! ¡Otra vez tú no, hijo de puta! ¡Dios está aquí, está aquí! Y por eso, chicos, el cum es bueno. ¡Ya saben, gente! ¡Utilícenlo para ganar partidas en Fornite! ¿Se quiere suicidar el zombie submarino ese? ¡Eh, te veo! Vale, ya... ¡Dios está aquí, está aquí! ¿Cómo me voy a alegrar cuando se acabe esta fase de mierda? ¿Cómo me voy a alegrar cuando se acabe esta fase? ¿Qué asco me da esta fase? ¡Qué asco que das! ¡Qué asco que da esta fase! ¡Uf, qué asco que da esta fase! ¡Qué asco me da el mar! ¡Qué asco a Dios! ¡Está aquí, está aquí! Sí, esta fase va a costar llevarla, ¿eh? Va a costar bastante llevarla, pero... Tengo picos, yo la voy a llevar... Oro... 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 Mi tesoro... Mi tesoro... Oro... 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 Dani, dame dos libros ya... Dani, los necesito... Dani, dame dos libros ya... Ya... Ya los necesito... Dani... Los putos libros... Los putos libros... Dani... Los putos libros... móvil... Gente... Y yo... ¡Gilipollas! ¿Qué me lo deses? Y yo... libros... Libros Joder, madre mía Tanto que le costaba a este A lo mejor dos caras no puedo hacer una mesa de encantamiento A ver que necesito Jajaja, eran dos diamantes Qué suerte que tengo Son dos diamantes Para una mesa Yo nada más que tengo un diamante De mierda Fue que ya me da miedo meter todo lo que tengo En el cofre, pero es que sé que Dani en algún momento se va a poner a robar Joder Joder Tengo el inventario petado Por culpa de mi puto miedo A que me roben Y lo peor de todo es que no le pudo matar Porque este inventario no está activado, ¿sabe? Eso es lo peor de todo Que aunque le mate, da igual Un bloque, por favor Sería tan amable usted, señor bloque De ponerse aquí Eh El minizombi Ah Y yo quería que solo era un diamante para la mesa de encantamiento Vale, mierda Joder, tío, putas tortugas Oh, una esponjilla, mira Las bloques de agua, por favor No Joder, joder Macho Ahí está, muérete ya Qué asco que da ese bicho, de verdad Bueno, esta es nuestra isla de Skyblock De bloque volador De bloque vuela, algo así Creo que se llama Traduce esto, Skyblock Skyblock en un solo bloque Porque ya no es un solo bloque Ya tiene que ser como 84 millones Bacalao No, por favor Puto bicho, tú no Vea por Dani Vea por Dani Le he dicho al bicho Vea por Dani Y va por Dani Ídolo Ídolo Y si es mi puto ídolo Ese de ahí Eso no es un monstruo Eso es un ídolo para mí Eso es un ofendimiento para mí Me ofendí con tu opinión Soy generación de cristal Y me ofendo con tu opinión Tú opinas mal sobre hetero Yo me ofendo Tú opinas bien sobre homosexual Yo me ofendo también Homosexual malo, hetero bueno Dani, perro Me robaste mi bloque Y yo le robaré la virginidad A tu vieja Vamos Me siento observado por El Daniel Valenciano Mercanés Joder Puto bicho En algún otro momento Tenía que aparecer El mierda este Joder No, tío Agua no Por favor No Y tú que miras, payasa Tú que me miras Con esa cara de payasa Que me llevas ¿Qué miras? ¿Por qué la cagas? Tortuga Vamos A picar Bloques Bloques Y asco De agua Oh no Ya sabía yo que me iba a meter El efecto De mierda Dani Protégeme Con tu hitbox No Ay me enchufa a mí Me enchufa a mí El desgraciado Me enchufa a mí Me enchufa a mí Me enchufa a mí Y encima me pica un pez globo Oh mira Cofre Qué bien Dios Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Qué bien Otro bicho Tocho De estos ¿Qué haces Con tu vida Tortuga? Javi Loco Está aquí Está aquí Está aquí Qué asco De nivel Quiero salir Ya de aquí Dani Desgraciado Pica mal Crama instantánea Podría ser eso Joder Yo doy siempre Todo crítico Estoy acostumbrado A saltar Para dar crítico Cuando voy a atacar Yo La verdad Que Soy bueno En pvp Y lo estoy demostrando Contra este zombie Legionario Yo lidero La legión De la casa Del vecino Por favor Cambio de fase Porque Mier Prismar y nos cira Prismar y nos cira La verdad que lo que viene siendo nuestro generador de cover No lo estamos usando para nada Como deje que me meta la prisa minera Joder tío, la prisa minera ¿Quién me ha matado? Una mierda, una araña ¿Qué pasa? ¿Cuándo tienes prisa minera Una araña va a matarte? Vaya, ¿no? ¡Eh! ¡Eh, ne! Pendejo de mierda Yo cabrón Tu perro cabrón Robando cofres como un rata Aquí el que se ha llevado tres horas picando Con esfuerzo soy yo Y ahora el Dani viene el rata Y roba el cofre Vaya No conocía eso de ti, Dani No sabía que veías YOLO Y te hacías la turbopaja con rule 34 de Roblox No conocía eso de ti, Dani Ahora ya sí lo conozco El lado oscuro de Dani Parte 1 Típico de todos los días, ¿no? Si un alienígena submarino aparece en mi casa todos los días y me mata Son cosas que le pasan a un lognine todos los días Si quieres que te pase a ti también, sé lognine También si quieres tener mucho oro Si quieres maltratar tortugas y delfines Si quieres maltratar tortugas y delfines ¿Qué hacías? ¿Qué hacías, puto? Si estaba escribiendo, ¿no? Escribiendo cómo vas a robar la prismarina Uff, como te vea yo otra vez abrí un cofre mío Y por eso mismo, gente Me guardo todas las cosas buenas en el inventario Por eso mismo Joder, ya empezamos Joder, puto bicho de... De YOLO O sea, de mierda Para que nos entendamos Nada más aparezco y ya me metes el screamer, desgraciado Eh, Dani estaba mirando mi cofre Quita puestas que dentro de nada el oro desaparece de aquí Porque Dani ha abierto el cofre Te hagan picar, puto Aquí el que pica soy yo El que trabaja eres tú Un libro con... Empala ¡Ay! La que me va a caer encima en cuanto tenga tridente Ahora vamos a ver dónde guardo esto sin que Dani me lo robe Y no puedo guardarlo en un sitio secreto porque Dani se ve en mis vídeos Ahora me viene a por mí el desgraciado este ¡Cáete, cáete, cáete, cáete! Muerte, vámonos Yo también me muero ¡Cáete, cáete, cáete! Aquí pica el Papa Javi Aquí si hay alguien que pica y que no sea yo Papá Javi se cabrea A ver, no me ha metido... Al menos no es un guardián de estos grandes, ¿sabes? Pues si hubiera sido un guardián grande... ¡Uf! Me había asustado Si hubiera sido un guardián grande estaría yo ya más que muerto Joder, ¿quién me ha matado? ¡Guardián! Ah, mira, un guardián grande, justo lo que yo había pedido Aquí la forma más rápida de matar a un guardián grande de esto es así ¿En serio, tío? ¿Guardián grande de mierda? Dios está aquí ¿Por qué ahí abajo hay un bloque de redstone? ¿Se imaginan que el último nivel sea romper el bloque de redstone? Y que ahora Dani lo rompe y ya esto no funciona Bueno, sería algo muy cagable para Dani ¿Culiable? Mira, Dani, como vengas al centro y ya lo que creo que vas a hacer De coger todas estas cosas e irte como una rata ¿Qué hacías, hijo de tu chingada? ¿Qué hacías, hijo de la chingada? Mirando mi cofre ¿Qué hacías, hijo de la chingada? ¿Cuidado el skeleton? No puedo dejar el skeleton Ya no van a aparecer guardianes que me rompen la armadura Así que ya No, 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 ya quita Ahí ya me puedo poner armadura completa, ¿no? Exactamente ¿Qué hacías, hijo de...? Ahí la prismarina Dani Los putos bloques Los putos bloques Devuélvelo, ¿eh? Devuélvelo Aquí estaré esperando yo, ¿eh? Mira, mira cómo construí Mira cómo construí con mis putos bloques Mira cómo construí con mis putos bloques Mira cómo construí con mis putos bloques No, y seguro que todos los que hay aquí son robados Seguro Y seguro que todos los que hay aquí son robados Ah, seguro Y seguro que todos los que hay aquí son robados Es que me lo imagino Ah, qué perro Qué perro Bueno, corto, gente